Continuamos con tu psicóloga, Alicia Soltero. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. Y bueno, tenemos aquí participación de nuestro público. Consuelo Carrillo dice que si puedo volver a repetir el título de la persona que mencionó, la felicito por el tema de la semana. Muchísimas gracias, Consuelo. Y la película es El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas de Barbra Streisand y el actor No lo Recuerdo. Uno muy feo, muy guapo. De esos hombres que son de tan feos guapos, ¿no? Muy feo, muy guapo. Barbra Streisand, muy buena película. Y Consuelo, se la recomiendo. Y Alondra dice, tiene razón a las terapias que en pasado asistí, no fue con un psicoterapeuta y solo le daba vueltas a mis conflictos. Me di cuenta que era un espacio para llorar, llorar, llorar. Sí, al final me sentía desahogada, pero solo eso. Lástima que ir a psicoterapia no es para todos ya que es costoso. Bueno, si consideramos que un especialista que es costoso, hay ocasiones en que pensamos que es costoso, pero yo te aseguro que unos zapatos son mucho más costosos que una psicoterapia. Y la psicoterapia, de alguna manera, va a ayudar a un autoconocimiento y a tener una mayor conciencia. Costoso en función de qué, Alondra. Creo que es mucho más costoso a veces quedarnos con esta situación inconclusa, ¿no? Ahora, una psicoterapia, digo, no es para toda la vida. Tiene su tiempo, ¿no? Su tiempo, su fecha de caducidad también. Y para Jesús, que me dice, quiero hacer una pregunta. Hace énfasis en que sea un psicoterapeuta y no un psicólogo. ¿Cuál es la preparación de un psicoterapeuta? ¿Un abogado puede adquirir esa preparación y convertirse en psicoterapeuta? Si un psicólogo toma diplomados, considera que puede ser psicoterapeuta. Se lo pregunto por si considero que no estoy suficientemente confundido y necesito una mayor confundida. Bueno, si un abogado, un ingeniero, un arquitecto puede tomar una especialidad y ser en algún tipo de psicoterapia, desarrollo humano, gestalt, y convertirse en psicoterapeuta. Eso es una realidad en la cual yo no estoy de acuerdo, porque dentro de la psicología tenemos ciertos fundamentos, ciertos conocimientos, conocimientos, fíjese bien, información que probablemente un abogado no la tenga, ¿no? Dentro de la licenciatura en psicología se ve, bueno, por ejemplo, tenemos farmacología para ver algo de los medicamentos, cómo funcionan, tenemos neuroanatomía para ver qué es lo que sucede en el cerebro, porque en muchas ocasiones cuando hay algún trauma, saber en dónde fue el trauma, en qué parte del cerebro, parte frontal, o la parietal, o la occipital, o la temporal, nos puede dar una mayor idea de por qué la conducta que está presentando el paciente tiene que ver en función al trauma recibido. Vemos también teorías como diferentes. Hay una materia que se llama teoría de sistemas, en donde vemos los diferentes principios de las diferentes corrientes, como conductismo, la terapia cognoscitiva, en donde te dan una idea muy general. Todas estas materias no las lleva ni el arquitecto, ni el ingeniero, ni el licenciado, ni nada. Entonces, creo que el fundamento teórico, la base teórica, te la dan en la licenciatura en psicología, pero hasta ahí. Para poder especializarte, entonces necesitas una especialización o una maestría. Los diplomados son diplomados únicamente, nada más como diplomado. No es una especialización. Si muchas personas toman un diplomado que te gusta en constelaciones familiares y luego ya las ves haciendo, constelando personas, ¿no? A mí me parece poco ético, pero existe. Y esta es una opinión totalmente personal, ¿no? Vemos a un licenciado en relaciones industriales, en donde toma un diplomado en constelaciones familiares y a lo mejor se fue con Hellinger, ¿verdad? A España o Alemania o donde esté. Y entonces ya llega y empieza a constelar. No, no, tampoco. ¿Por qué? Pues porque no tiene todo el fundamento teórico. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿No es ético? No, no es ético. ¿No hay regulación? No, no hay regulación tampoco. Por eso, bueno, pues como medio de comunicación, estoy obligada de alguna manera a decir, hey, cuidado, ¿no? Usted puede ir con un médico general, pero ese médico general no le va a operar, no le va a hacer un cateterismo. ¿Por qué? Porque pues eso se trata de un cardiólogo, ¿verdad? Y dentro del cardiólogo debe de tener cierto conocimiento en determinadas cosas. Entonces, es lo mismo, es lo mismo, Jesús. Pueden, como cultura, como conocimiento, claro, se puede tomar todos los diplomados y se pueden tomar todas las maestras. Ahora, ¿quiere ser psicoterapeuta? Estudia psicología. O sea, muchas personas, miren, no nos vayamos lejos, muchas personas, por tener un programa de radio con un tinte tal, se ponen a dar terapia o se ponen a dar cursos. Y yo, por ejemplo, yo sé hacer de comer, pero no por eso soy chef, ¿no? No porque yo tenga más de 40 años haciendo de comer, yo me convierto en cordón blue. Por supuesto que no. Una cosa es que le sepa y que tenga experiencia y que a lo mejor tenga un programa de cocina, pero eso no me da el asunto de tener todos los fundamentos teóricos para ser un chef. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que deja. Muchas personas así lo piensan, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado desde dónde vamos a tomar el taller para nuestros hijos, desde dónde vamos a tomar el taller de papás, cuál es la formación que tiene esta persona, porque el hecho de leer libros y de tener tantos años en el medio no nos da, pues, la capacidad. De verdad, no nos da. O yo me metí a estudiar coaching y entonces ahora ya le llaman, no doy terapia, soy coach. Es lo mismo, ¿no? Es así como, sí, tenga mucho cuidado porque a veces, la verdad, nada más es pura enredadera y en lugar de darle al violín, le damos al violón. Por eso, esta información, ¿no? Hay personas, me están escribiendo, y bueno, muchas gracias por su participación. Por ejemplo, una persona me dice, soy la vergüenza de mi papá porque estoy divorciada. Pero dice, y se mete mucho. Ok, Mari, pero es la vergüenza de tu papá. No es la tuya, ¿no? Poner límites. Aquí la pregunta es, ¿cómo estoy yo perpetuando? ¿Cómo lo permito? Porque si yo voy de visita y a lo mejor voy en Navidad y digo buenas noches y ahí estoy y listo, ya no, digo, no le doy pie y mi papá empieza a tocar ese punto y entonces yo me levanto y digo, bueno, buenas noches, ya estuve un ratito con ustedes y ese es el problema de mi papá. Pero si yo trabajo con mi papá, vivo con mi papá, este, mi papá me mantiene, mi papá me apoya económicamente, estoy en el negocio de mi papá, pues acuérdese que el que da cría derechos, ¿no? No quiero tener ningún tipo, quiero poner ese límite, pues voy a poner límite en todas las áreas. Voy a ponerle límite en donde voy a ser autosuficiente, me voy a salir de su casa, no le voy a pedir dinero. Ahí es en donde yo digo, a ver, ¿qué es lo que pasaría con mi sistema si yo resuelvo este problema? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cuáles son las pérdidas? Porque antes de hacer cualquier cambio, necesito como que preparar ese terreno, ¿no? Ese terreno en donde yo me sienta, de alguna manera, sostenida. Hay mucha información que es muy valiosa y que a veces pasamos por alto en el tratamiento de la vergüenza. Es algo que se puede curar y aquí hay mucha polémica dependiendo de la corriente que se maneje, ¿no? Habrá algunas personas, claro, se puede curar la vergüenza, todo es posible. La psicología positivista dice, sí, tú puedes, podemos dejar a un lado todo. En lo particular, mi opinión profesional, no personal, mi opinión profesional es otra. Y yo le voy a poner un ejemplo desde donde yo parto. Nosotros, cuando en algún momento de nuestra vida nos fracturamos cualquier hueso o tenemos un esguince, este hueso va a soldar y a lo mejor yo me voy a enyesar y voy a tener un tiempo y va a soldar y se va a aliviar la fractura. Pero ya no queda con la misma resistencia que antes de estar fracturado. En tiempo de frío va a doler y mucho. Y entonces yo voy a tener que cubrirlo de alguna forma un poquito más para protegerlo de el frío y la molestia. Voy a tener la molestia así. En el otro brazo probablemente no, porque el otro brazo no está fracturado. Pero en el brazo donde yo tuve la fractura o en el menisco, la rodilla o en cualquier lugar donde yo me fracturé, cuando hace frío, cuando el clima está húmedo, se resiente y hay cierto dolor. Bueno, ¿puedo caminar y puedo cargar mi bolsa y puedo comer y puedo utilizar mis brazos? Sí, por supuesto. Pero queda resentido, dijéramos, ¿no? La estructura psíquica es exactamente igual. Muchísimas gracias a Omar, gracias a Claudia, gracias a Laurita, pero sobre todo a usted por habernos acompañado en esta hora de programa. Esperemos la próxima semana, lunes. Nos siga acompañando aquí en el 91.5. Le recuerdo, este programa lo puede escuchar en repetición en mi web, www.aliciasoltero.com después de las 7 de la noche. Soy Alicia Soltero. Hasta el próximo lunes. Gracias.